qué pasa pero no sé que estamos de vuelta con tera y con la clase ninja y bueno vamos a ver qué hacemos hoy ya sé ya sé que te dejando un poquito de la obra una pero quiero darle un poquito un poquito 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 a ver si llego a ser pvp la ninja me llama para ser pvp me llama me está diciendo la cara de medio quiles a pvp win me que trabaja pasar pipa y si me me tienen convencido la verdad por eso util está buena por culo pero que no lo hace un poquito un poquito más solamente un poquito más para llegar a nivel 25 26 pues para eso para optar para optar a un poquito más de skill y demás bueno voy a coger y lo primero aquí hay quest si aquí puedes por cierto porque me sirve de una mierda esta ah vale pero es una pasiva no sé bueno en todo caso este es el bunker lo que voy a hacer es coger y quítame mierda de encima merci quítame mierda de encima como todo esto porque ahora mismo estoy subiendo mucho nivel y algo que lo que me está robando en el inventario esto lo vendo esto lo vendo esto lo vendo esto lo vendo lo vendo lo vendo lo vendo lo vendo porque esto es todo material y lo que sí me hace falta es para curarme esto esto sí pero el cabrón creo que es el malo ah vale ya 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 me ha curado vale vale perfecto tengo un punto en el día ¿no? bien en el... vale muy bien muy bien esto cabrón pero si le he dado para que me salten el otro que hijo de puta que soy ahora mismo le he dado para buscar el grupo para poder entrar en la dungeon la dungeon entré otra vez y me reventaron a ver si suerte encuentra mientras tanto vamos a ir a algún lado aquí arriba estaría bien irse voy a coger teleport 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 what is aquí está coño me va a comer teleport no voy a verlo se la gilipolla vamos aquí ahora mismo bestial baile baile el baile de la bestia que ahí está la entrada hacia la instancia ahora mismo estoy buscando grupo para la instancia pero bueno vamos mientras a dejar la entrada ahí porque sería interesante hacia la instancia puesto que se pilla mucha experiencia ya que sigue el evento de la experiencia sigue el evento de la experiencia y ya os digo sería muy interesante pilla experiencia aparte tengo un boost de experiencia desde ahora voy a mirar una cosa la tengo ah vale está vale 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 está está al más 9 ok vale pues ya está mira mira tanto aquí tengo un puñado aquí tengo un puñado de quest de de eta de las vanguard risk quest y sería interesante 23 32 hacer esta que son la que me dan para que la cabrona me manden abajo pues una jodienda gorda una jodienda bien gorda porque yo quiero estar aquí para poder hacer la instancia vamos a ver vamos a ver esto ay ya había 23 y aquí me ha saltado un algo que me quedaba esta brosa bueno mira si quiero puedo tengo 23 68 creo que puedo intentar hacerle cara puedo intentar entrar solo es que no voy a poder es que esta no es esta no es la braula esta no es la braula que me hace falta para la quest joder es que me hace falta para hacerme la quest no es obligatorio pero vamos a entrar a ver si ahora que subo el nivel y tengo mejor y tengo mejor tengo mejor arma vamos a intentarlo quien sabe lo mismo ahora puede el que no sacrifica no ok 2 muy bien más daño que antes le hago también es verdad que ahora llevo para curarme antes no llevaba para curarme ahora llevo para curarme vamos a intentarlo el único que me va a joder va a ser el boss el boss me va a reventar vivo pero yo quiero ganar experiencia vale 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 ahora me mato mucho más que antes mucho más que antes me mato mato mátate más rápido tengo mejor arma te digo pues bien perfecto ahora hago así un poquito o echo esto o echo esto o echo esto y hago así bien perfecto perfecto ya me mato más jo que antes es que se nota la verdad se nota se nota tela ahí así que no hay miedo no hay miedo morir a ver a ver un boss lo que pasa es que es un boss porque no tengo tampoco pero si tengo suerte y me cae algo para mí pues bien lo blanco no lo quiero de pintura yo o el mío o nada y esto que no aún no entiendo la barrita esta raster no sé si que lo tengo que recuperar de alguna forma o así vamos a intentar hacer un tren pequeñito bien 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 perfecto perfecto me gusta me gusta me gusta ya se va viendo el resultado es que me metí claro me metí en la distancia con el DS muy justito pues sin haber mejorado la arma ni nada y claro se nota tela ahora que tengo esto mejorado pues mira tú que bien ahí perfecto 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 vamos entonces a hacer aquí el vídeo que aquí se va a leer muy bien y sin problema aquí hay un nivel interesante porque esa cual no la tengo sin que una gilipolle bien 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 eso me ha pica y voy a colocarme la mierda esta no la tengo aquí en algún lado para usarla con campfire y de puta madre y voy a echarme la mierda de esta esto ahí está perfecto pero con campfire viene de lujo así que voy a ir que más que más que más que más que más tendría que haberme comprado más rollitos de curación más papel más venda vamos dicho así de fácil y ahora me arrepiento para para esto haré otra cosa ya Aquí por aquí, para abrir la puerta. Vale, bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Voy a darle a esto, porque no creo que atras la venda. Segura más que la persona de vida. Ahí, perfecto. Ahí, subiendo de nivel, subiendo de nivel. Yo aquí le escribí. Subiendo, ok. Oh, y me han dado una nueva. Eh, me han dado una nueva de esta. Muy hayo, me han dado una nueva. Y he mejorado la bomba de impacto. Vale. Bien, ¿esto qué hace? Joder, complicado, ¿no? Ah, que me, que me, que me, que me clonó. Porque dice que, dice que es con otro jugador. Por lo visto. Por lo visto con otro jugador. No puede hacer conmigo un enemigo conmigo mismo. Por otro jugador. Yo creo que ya me habrá soltado algo para mí, ¿no? O aún nada. Wario H, Slayer, Wario H, sub... Madre de coño, ¿podría haberme soltado? No sé, nada. Bueno, pues vamos a intentar con el bot aquí. La braula lo bueno tenía cuando yo vine aquí. Que tengo lo de la defensa y el contraataque. Y es una cosa muy poderosa si sabe utilizarlo bien. Y no, vea. Reventaba. Vamos a escoger ahora y vamos a hacerlo. Vamos a hacer el truco de la mendruco. Dejo quieto, porque así me curvo al lado. Y vamos a darle caña de la buena. Canita brava. Vale, perfecto. Ahora vais a entrar al otro. Que está ahí. Qué diferencia. De cuando viene ahora, ¿eh? Cabrón. Me ha pillado, pero no me ha quitado vida. Uy. Eso sí me ha pillado, ¿eh? Vamos a curarnos. No, corre, corre, corre. Oh, que me he equivocado de botón, colega. Se ve que la venda en combate no puedo usarla. ¿No tengo algo más para curarme? No. Ahora sí puedo usarla. ¿Qué? Uy, cabrón. Que me ha pillado. corre esto que hace ahora toma cabrón yo no quiero ir a atacarte yo no quiero ir a atacarte yo no quiero ir a atacarte amigo, amigo, corre encima tengo un tiempo voy a ir muerto voy a ir moriré pero te daré conmigo la tumba cabrón oye que me he curado porque me he curado a ver si ahora que le queda un toque que te muera cabrón que te muera y dame cosas ricas mami el hijo es puta lo que me ha costado matarlo y todo para mí y todo lo bueno es que hay cosillas que se pueden llegar a vender pero yo creo que a este nivel vender algo va a ser de tostería vamos, para el cuento me ha quedado para mí algo no me ha quedado una mierda tío si la verdad no me ha quedado nada oye vaya vaya porquería esto sí esto sí esto archer warrior archer layer warrior me sé que gane bla bla layer joder tío cabrón bueno ya pues a romper mierda se ha dicho no voy a parar a vender esto nada si fuera dorado sí esto verse que gane nada nada tío es que yo puedo ponerme nada es que yo yo uso clot vaya porquería vaya porquería vaya porquería vamos corriendo vamos a ir acabando ya porque no va a dar tiempo ese metro entero porque pues solo si fuera en grupo sí se hacía todo bien en grupo sí se hacía todo rápido pero eso no pasa complicado hay que matar muchos bichos y demás pero bueno mira como es que bien estoy liveando y mira que bien DM24 oye han puerto a salir a esto hijo de puta voy a correr con el peor asustado dios y ya tengo opción a una nueva arma de relic hostia pues de puta madre estos de puta madre una nueva arma de relic dios dios mío a ver si vengo encima van me van a ir mejor a eso os estoy colando eh eh ya está ya está eh amigo 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 cabrón amigo el hijo de puta es lo que salió donde la tv cada vez tan pobre pequeña hombre hijo de puta vamos a correr está quedada ay perdón no te quería atacar al perro yo mutaíto de piña venga va que te muera si me doy prisa llego al bicho ahora corre 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 dios como está esto dios como está esto de piña hay reventando vosotros eso vosotros dame ready 4 de 8 ya mismo tengo otra arma nueva y reventando con que la arma nueva porque tengo para subirla para encantarla pero yo fuera coño me podréis dar equipación ¿no? algo sin chachi algo para ponerme en plan no sé yo no por pedir ni por querer ser un pidón coño que menos que me deis algo hijo de vuestra madre vamos por aquí adiós 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 me van a matar sí posiblemente me van a matar con mucho gusto sí me va a gustar voy a disfrutar me va a dar una 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 gocedera eso pero bueno pero voy a hacerle la emboscada voy a hacerle a ellos la 10-11 voy a ver aquí aquí hay que esperar a ellos no me voy a morir ya me voy a morir tú ahora sí a morir que le he dado puedo reivir sabéis que sigo vivo cabrones yo pero yo todo ha sido por el espectáculo comprenderme digo mira voy a correr porque a ver si llega el bicho final pero no bueno por lo menos ya me he activado la siguiente arma relic y he subido para tener el level y demás no hay un problema finalmente dejar ahora a nuestra amiguita aquí y salirnos y me queda vamos a ver y nada que no me han dado nada que no me dan nada para mí que cabrones que pasa hoy entre ahí creo que he grabado a puta y el zorrele antes y yo me han dado una mierda y esto no veas eh pero en fin pues bueno pues ya esto ha sido todo por hoy pero que os haya gustado cera recordad like y favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo soy Killer y hasta la próxima adiós chau 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 Gracias por ver el video.